Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes. Como podéis ver, yo no soy Josep Fernández Cavia, el director del departamento, soy Carlos Pón. Bueno, excuso su presencia porque no tenía otro acto y, bueno, hoy haremos una nueva conferencia que creo que va a ser de gran interés y ahora voy a hablar un poco de quién la va a hacer y un poco del contenido que me va a permitir mi colega Pilar que también hable un poco. Creo que lo primero que es justo hacer es felicitar al instigador, diríamos, de estas conferencias, que es el doctor Luis Cudina, el coordinador del Máster de Comunicación Social, que creo que tuvo una gran, una brillante idea el día que propuso hacer un ciclo de conferencias que ligan con el contenido del máster y que tienen, sobre todo, un sentido por una razón, porque, como él siempre dice, todo máster tiene que tener como un sistema de cosas que pasan alrededor de este máster. Y creo que Luis y otros másteres, también hay otra coordinadora de un máster, Núria Almirón, pues lo están consiguiendo, están haciendo que sus másteres tengan todo un universo de actos que le dan valor y que, sobre todo, ponen en valor la investigación de esta casa, de la Pompeu Fabra en comunicación. Bien, he dicho que hablaría un poco del tema del cual hablará Pilar, pero antes quería presentaros a la doctora Pilar Medina. La doctora Medina es doctora en Psicología por la Universidad de Barcelona y es especialista en Psicología Clínica. Como sabéis, es profesora de esta universidad, pero ha sido profesora también de muchas otras universidades. Podría estar media hora hablando del currículum de Pilar y no lo voy a hacer, porque sabéis que ahora es muy fácil, podéis clicar vuestro smartphone. Y yo diría de Pilar, sobre todo, dos cosas. Una que es una excelente profesora, lo avalan muchas cosas, y una excelente investigadora en ámbitos diversos y en ámbitos que creo yo, y ahora hablaré del tema, que son imprescindibles, que son muy necesarios. Pilar y yo somos colegas y, por tanto, hacemos mucha broma acerca del tema de la perspectiva de género, pero hoy no voy a hacer broma porque creo que es una necesidad que se investigue en comunicación por el impacto que tienen los medios de comunicación acerca de este tema. Es decir, nos falta tener esta perspectiva, yo no diría solo feminista, sino de todos estos colectivos que muchas veces están dejados de lado. Estoy hablando, por ejemplo, de homosexuales, lesbianas, y creo que esta necesidad de investigar también en este ámbito nos da algo que la universidad tiene que hacer, que es esta responsabilidad social, esta idea de transmisión hacia la sociedad, de que el mundo de la comunicación tiene un elemento central en el que sería el ecosistema sociopolítico. Y muchas veces cuando vemos un titular en un periódico podemos pensar que ese titular está escrito, digamos, adrede o está escrito con una finalidad determinada. Muchas veces no, pero otras veces no por no estar hecho adrede o no por no estar hecho, digamos, con voluntad de hacer daño a un colectivo determinado, el que sea, también, insisto, la perspectiva, digamos, feminista, no por esto, no por omisión del saber, quiere decir que el periodista ya está, digamos, exento de crítica. Y, por tanto, creo que es muy necesario que investiguemos en este ámbito, que investiguemos todo el ámbito de la perspectiva de género. Pilar Medina, he dicho que era mi colega, y no sé si sabéis que una vez un colega me hizo una definición que me gustó mucho de qué es un experto. Claro, como Pilar está entre nosotros, parece que, bueno, ya es Pilar y ya está. Pues no, Pilar, insisto, sabe mucho y no viene de fuera, que esto es la definición de experto. Experto es el que viene de fuera. Pues no. Dentro tenemos muchos expertos muy buenos en el máster, en el departamento, y creo que es oportuno escucharla porque nos va a dar una charla muy interesante sobre una de sus especialidades, que es esta, la de estudiar la perspectiva de género. Cuando quieras, Pilar. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias por tu cariño, por ser un colega amistoso y cálido. Gracias también, en inicio, desde el primer momento a Lluís, que ha confiado en mí para esta tarea. Y también gracias al doctor Oliver Pérez, la doctora María José Masanet y la doctora Mercía Oliva por aceptar también la invitación a acompañarme en este momento, en esta presentación. Pero muy especialmente gracias a ustedes por venir, porque sin ustedes no hay debate. Y esta es la idea fundamental que intentaré provocar a lo largo de este momento. Para empezar, sí que, si por favor, me acompañáis y subís. Y yo creo que podemos empezar ya desde la misma carátula inicial, cuando estamos hablando, ¿qué significa perspectiva? Perspectiva no es un ámbito, perspectiva no es algo concreto, perspectiva es una mirada. Si cogiésemos el aspecto más, si ustedes quieren, arquitectónico, visual, significa situarse fuera, o invito a situarse fuera de aquello en lo que uno participa y observarlo. Observarlo desde un ángulo. Y la invitación que les hago es a observar la comunicación desde un ángulo concreto, el ángulo del género. Por supuesto, la decisión de los ángulos nunca es baladín. Y aquí es una decisión que uno toma. Y, por supuesto, siempre es una postura crítica. Porque no solamente se participa del hecho, sino que se cuestiona ese hecho. Se mira desde una mirada reflexiva y crítica. Eso también es la perspectiva de género. ¿Qué tiene que decir la perspectiva de género a la comunicación? Iremos por partes. Pero, después de una breve reflexión sobre lo que implica perspectiva como ángulo de estudio o de mirada, cuando hablamos de género, y muy en la línea de lo que mi compañero ahora comentaba, por supuesto es ir más allá de estudios de mujeres, de los estudios feministas, que evidentemente los hay y están incluidos en la perspectiva de género, ¿de acuerdo? Pero por eso me gusta el dibujo. Y, en realidad, es un dibujo incompleto. Porque estamos hablando de cómo investigar una pareja que pudiéramos decir heterosexual, introducimos un concepto, en que hay una mujer físicamente XX, pero con una ideología de género o con un género masculino. Vamos a suponer aparejada con un varón sexo XY, pero de género femenino, y ese es un tipo de relación. Aquí tendríamos otra combinación, pareja, homosexual, femenina, lesbiana, en que ella es estereotipadamente femenina y ella seguramente no, etcétera, etcétera. Eso también es el género. La idea del género como performance, la idea del género como juego, e incluso ya esta representación, que no deja de ser una anécdota para arrancar, ya es una representación limitada, porque tenemos la asexualidad, porque tenemos los pansexuales, los poliamoríos, y eso también forma parte de la perspectiva de género. Siguiendo con ello, ¿qué implica investigar desde la perspectiva de género? Una apuesta en común, un diálogo común desde el cual seguiremos avanzando. Me parece importante que incorpora la perspectiva de género, incorpora la intersección, la intersección entre la percepción del género y las jerarquías de poder. Por lo tanto, cuando estamos investigando desde el ángulo del género, adoptamos una postura crítica en que las relaciones son relaciones de poder, y hay algún poder que gana y otros que están debajo perdiendo. Abarca, por supuesto, la investigación clásica feminista, pero también, y me parece muy interesante reivindicar, los men's studies, que comienzan en Estados Unidos, básicamente con Kimmel, Menhood in America, pero que, a partir de lo cual, en los años 70, empieza una tradición seria, rigurosa, estamos hablando de investigación, por lo tanto, de método académico y científico, sobre un tipo, por ejemplo, de modelo de masculinidad, que con él denominará dominante y hegemónico, y que se verá acompañado también por otros modelos de masculinidad subordinada, cómplice, marginal, que también estarán representadas en los medios. Igual que nos decía Simón de Beauvoir, la mujer no nace, la mujer se hace, es obvio que no nace un hombre, sino que los hombres se hacen, pero que hay diferentes modelos culturales de hombres, y hay un hombre, un modelo dominante, que gana sobre el resto de modelos culturales. Y, por supuesto, los estudios queer, a los cuales también llegaremos, donde el cuerpo como perchero, la expresión sexual, etcétera, etcétera. Y, aun hablando desde la perspectiva, no de la perspectiva de género, sino desde la perspectiva de género, desde ese ángulo que yo decía al inicio, también hay que ser humilde. La perspectiva de género, bueno, para mí es muy querida y es muy necesaria, pero no es la única perspectiva, es la gran perspectiva. Intersecciona, no nos hemos de olvidar que intersecciona siempre con cuestiones de clase social, de etnia, de religión, de nivel educativo, e incluso desde la reflexión feminista hemos de ser capaces de hacer la reflexión desde qué postura de poder hablo como mujer feminista blanca, por ejemplo. ¿Cuál es la idea? La idea es que la perspectiva de género atraviese de manera horizontal todos los estudios de investigación. Y voy a argumentarlo. ¿Por qué? Porque como hablaba hace poco con una compañera que también ha tenido la generosidad de compartir este momento, me decía Pilar, no te olvides de decirlo, no me olvido, la perspectiva, trabajar la investigación desde la perspectiva de género es una cuestión de responsabilidad social. Y así se dice y así es. Es un tema que forma parte de la responsabilidad de todo investigador. Pero es que además, si eso no fuera suficiente a nivel ético, Europa sí lo demanda. No lo recomienda, sino que así lo exige, por ejemplo, en todos los planes de investigación ACBIN-BIN. Ya se evalúan en función de variables, como pongo aquí, y hay muchos, si ustedes quieren, muchos enlaces sobre la incorporación, cómo incorporar, cómo se debe incorporar la perspectiva de género en diferentes ámbitos y disciplinas científicas. Aquí pongo un breve gráfico de lo que nos dice, básicamente, tengamos en cuenta dos grandes variables. Una, la incorporación de compañeras de mujeres a los equipos de investigación para romper la brecha de género que también existe en los equipos de investigación. Es mucho más fácil, por sencillos datos cuantitativos, son más numerosos en términos generales el liderazgo por parte de varones de equipos de investigación que no de mujeres. Entonces, una primera brecha a abrir es la incorporación de las mujeres en los equipos de trabajo. Pero luego, también, la manera como se redacta, se publica, se incorpora la pregunta, se diseña el plan de investigación teniendo en cuenta al otro 50% de la población, ya sea de la población adulta, de la población infantil, el otro 50%. Que si uno diseña metodología cualitativa con grupos de discusión, pongo un ejemplo muy nimio, es que, por ejemplo, tenga en cuenta que en la selección de los grupos de discusión haya un 50-50, haya representación de la voz estereotipadamente masculina, vamos a llamarlo así, pero también de la voz estereotipadamente femenina. Y no haya grupos de discusión donde el 80% de los participantes, por ejemplo, sean exclusivamente varones. Sería un mínimo detalle. Pero esto me ayuda a no olvidarnos de la importancia de incorporar lo que seguramente ustedes han visto y es una manera más coloquial de entenderlo, ponerse las gafas de género. Ponerse las gafas de género, cuando una se las pone, pues ya está. Porque, bueno, pues cogiendo el símil biológico, es normal, con la edad, o en este aspecto, en este tema, nos hacemos miopes. Yo siempre digo que lo de ponerse las gafas de género salimos ganando respecto a la miopía tradicional, puesto que a medida que avanzas en edad, avanzas en miopía, te haces más miope, con lo cual los cristales se van agrandando, la diferencia con incorporar las gafas de género es que a medida que te las vas incorporando, llega un momento, porque no sabes cuándo es, que ya son lentillas, te las llevas incorporadas. Lo que pasa es que sí que en ocasiones te incorporas la lentilla y acabas con el audífono, que es que empiezas a oír cosas, no solamente las ves, las oyes, y todo pasa por el filtro, en definitiva, de este ángulo tan potente. ¿Por qué es tan potente? Tiene sentido, tiene un sentido muy lógico, somos cuerpos encarnados. Nacemos a la vida con un cuerpo sexuado. Por lo tanto, de alguna manera, mayor o menor, de alguna manera eso va a formar parte siempre de los aspectos vitales de nuestras vidas y decisiones, como no lo va a ser también, por lo tanto, en la investigación. No se olviden ustedes que las investigaciones nunca son neutrales, siempre significan tomas de postura y esta es una también. Siguiendo con ello, si esto funciona… Vale. A ver, esperemos que la técnica siga funcionando. He hecho una brevísima, rápida introducción. Por lo tanto, disculpen ustedes la simplicidad con la que presento los términos. Aquí quiero hablar específicamente, para que ustedes lo sepan, ya me meto un poquito en el terreno de comunicación. ¿Qué tiene que decir la perspectiva de género a la profesión en comunicación? Y, por ejemplo, hay numerosas asociaciones. Una es la Global Alliance on Media and Gender, GAMAC, que cada dos años, por ejemplo, estoy hablando de profesión, no estrictamente de investigación, que entendemos más en el ámbito académico, a cada dos años, más o menos, hace un monitoreo de los medios mundiales, poniéndose en contacto con diferentes investigadores, en que un día que no se nos dice, hasta dos días antes, creo recordar, no se nos dice qué día será el escogido para analizar de manera transversal todos los medios que hayamos escogido. Entonces, los que decidimos participar en el monitoreo, avisamos a la institución que lo organiza para ese año, pues mira, yo voy a escoger, cuando ustedes me digan el día, escogeré analizar el país y el mundo. Y, entre tanto, se nos forma en una plantilla de observación, junto con otro observador, para tener clara la fiabilidad de interobservadores. Y dos días antes nos dicen, tal día, coged, comprad los diarios, escuchad la radio, lo que sea, lo que se haya seleccionado, el medio seleccionado, porque tal día es el que, a nivel mundial, vamos a analizar cómo está el tema de género en la profesión. Esto es profesión, por lo tanto, me parecía importante también que conocieran la entidad. Pero vamos a seguir en ello, ¿no? Bueno, aquí podríamos tener cantidad, aquí ya nos metemos en los medios, ¿no? Me parece muy interesante, hay cosas que van saliendo, ¿no? De qué manera este aparente sencillo inicio, para algunos investigadores, fue el arranque del posfeminismo. Cuando todavía hay quienes no sabemos bien bien, o puede no saberse qué es el feminismo, ya entra en línea yugular un nuevo concepto, el posfeminismo. Déjenme que introduzca la cuña, que yo soy muy crítica con el posfeminismo. Pero bueno, ahí está, ahí está el anuncio, y el aparente empoderamiento femenino, y ahí lo dejo por ahora. Luego tenemos este, por ejemplo, este anuncio, puesto que los medios están en todas... Ay, perdón, estaba yo pasando, ¿no? Sí, va, va, gracias, disculpa. Tenemos este anuncio, si no estoy mal informada, ha recibido un premio a la creatividad por salvarse, salvar los estereotipos de género. No hay tiempo, no lo vamos a pasar, pero si la información que ha recibido es cierta, es no tener ni idea de lo que son los estereotipos de género, y la creatividad en los estereotipos de género. Así que hay que seguir trabajando, ¿no? El aparente empoderamiento femenino, modelos de masculinidad que son ridiculizados como un guiño a lo femenino, modelos de masculinidad más transgresores y rompedores, como podría ser. Este otro ejemplo posfeminista de Bridget Jones, en el cine se supone que también con ella, con esta película arranca también un nuevo discurso feminista, lo vamos también a cuestionar. Por ejemplo, los estudios de Girls, que ahora se ha puesto muy de moda. Son ejemplos anecdóticos. Quiero decir con ello que si los medios nos rodean, ¿cómo no vamos a tener material de estudio? Digamos que necesitamos gafas de sol para que no nos inunden las posibilidades de selección. Después les señalaré tres estudios que me hubiera gustado ser yo las que lo hicieran. Pero para ordenar un poquito, si alguien dijera, bueno, a ver, a ver, a ver, ¿por dónde empiezo? Un par de recomendaciones, si ustedes quieren. Me gusta mucho cómo trabaja Rosalind Gill y me gusta mucho cómo trabaja Andy McRobbie en el campo de específicamente la reflexión, sí que es verdad, es reflexión feminista, a los medios de comunicación, a los medios. Son dos clásicas en el tema, siguen publicando y siguen siendo referentes. ¿Por qué no empezar por aquí? No son ni las únicas ni las exclusivas, pero me parecen que son un buen regalo para la reflexión. Pero claro, cuando uno las empieza a leer, de repente descubre que ese ángulo que había decidido escoger, esa perspectiva, esa mirada de la realidad de los medios, de repente le introduce en todo un lenguaje que como toda disciplina tiene, con la que tiene que familiarizarse. Y de repente aparecen conceptos como patriarcado, heteronormatividad, expresión de género, transexualidad, intersexualidad, transgender, gender, sex, sexualidad, sexualidad, poliamorío, queer... Bueno, entonces, a ver, ordenemos esto un poco, porque no se trata solo de describir, si no sabemos pensar lo que hay detrás de ellos, esa perspectiva crítica que nos permite la mirada de género. Y entonces, ¿qué autora me acompaño en el camino? Mamá Judith Butler. Yo siempre he dicho que de mayor quisiera ser como Judith Butler, es imposible porque, en total, nos llevamos pocos años y ya una, pese al cariño de mi compañero en la presentación, ya reconoce sus limitaciones. Judith Butler, magnífica filósofa norteamericana, considerada la que introduce la reflexión filosófica del movimiento queer en Estados Unidos, pero yo creo que es limitarla. Además de gran activista, para mí es algo más. Es una persona que hace una reflexión sobre la condición humana, sobre aquella vida que es digna de ser vivida. Y aunque en algunos momentos lo aplique a aquellas vidas silenciadas, vidas no lloradas, como las muertes por causa del SIDA, que no podían ser verbalizadas, luego no pudieron ser lloradas, y en ese tema lo centran los muertos cuando el SIDA atacó con fuerza, tenemos otros libros de ella en que nos hace toda una interpelación a lo que son unas condiciones de vida dignas o indignas. Por lo tanto, la voy a presentar aquí específicamente en el tema queer, ¿de acuerdo? Pero, por supuesto, es una autora que va mucho más allá, ¿no? De sus múltiples publicaciones, quizá iniciar, a veces en inicio, género en disputa puede, a mí en principio me costó cuando me iba metiendo en el tema, ¿no? Pero deshacer el género, deshacer el género y el mismo título ya era una provocación, ¿no? Vamos a ver, pero sexo y género, bueno, ustedes ya, esto ya lo saben, ¿no? Pero bueno, permítanme que vaya por aquí, ¿no? ¿Sexo y género no van de la mano? No, por supuesto no, ¿no? Ella además nos dirá el cuerpo como perchero, hasta el sexo es una construcción cultural, que hayamos decidido que colocamos en sexo las definiciones hormonales, eso es una decisión humana, eso no lo marca la naturaleza. Pero vamos a respetar el margen tradicional de que el sexo es condición biológica. El género, puesto que es construcción cultural, se puede deshacer, se puede jugar, se puede transformar, es la performance, ¿no? Entonces, aquí me abrió un mundo, me abrió un mundo conceptual y reflexivo desde el cual vuelvo a los medios, claro, porque todo esto es para, me ayuda a cómo entender aquello que estoy viendo, ¿no? Este cuadro, por supuesto, no es de ella, pero bueno, conceptos, ¿no? Identidad de género, mujer, genderqueer, hombre, fíjense que hace poco en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona tuve la fortuna de escuchar a Jack Havelstam, que dentro del movimiento trans norteamericano es un referente académico muy importante, ¿no? Con 52 años él decía, en este momento de mi vida, en este momento de mi vida, he decidido pasar por quirófano, no antes. Me preocupa por qué en España los medios están haciendo tanto énfasis en que los niños trans tengan que pasar por quirófano, porque esto responde a la heteronormatividad. Esa conferencia, solamente con esto ya me abrió otro mundo, ¿no? Pero claro, tengo que saber lo que es la heteronormatividad, hormonormatividad, etcétera, ¿no? Bueno, expresión de género, androginia, sexo biológico, orientación sexual, bueno, por lo tanto ya las gafas, aunque resulten pesadas con los conceptos que van cayendo encima, sin embargo, de repente, lo que veíamos antes en los medios van siendo impactos, diciendo, mira, y de repente me encuentro con esta cita y voy diciendo, hombre, pues es verdad, ¿no? Esta lluvia fina de discurso dominante, WASP, white, anglosaxon, heterosexual, protestan, pues caramba, caramba, tiene mucha fuerza, es verdad, ¿no? If you are a white male, a business or a politician or a professional or a celebrity, your chances of getting represented will be very high. But if you are black or a woman without social status or poor or working class or gay or powerless because you are marginal, you will always have to fight to get hurt and same. Entonces es cuando de alguna manera me provoca a pensar, bien, es verdad, dentro de la diferenciación del discurso dominante pertenezco a la sección mujeres, mujeres a veces silenciadas, mujeres a veces estereotipadas, pero no te olvides, Pilar, que eres mujer blanca y de repente aparecen los critical studies. Quiero decir con ello de qué manera toda investigación, todo investigador se implica personalmente en su investigación. No quiero decir que en esto sea la única ni muchísimo menos. Pero seguramente hay investigaciones y temas de estudio que te obligan a la reflexión continua, a la reflexión personal sobre quién eres tú en la vida que estás llevando a cabo y además hacia esas otras vidas que también están ahí, que aparecen en los medios, pero que te obliga también a pensar en ellas. Y es donde descubro que aunque puedo mirarme en el espejo, como decía un ejemplo de Kimmel, y verme como mujer y frente a los hombres estudiar cuáles son las posibles ataduras en las que estoy metida, como le dijo Kimmel en una reunión, como escuchó una anécdota, una mujer negra le decía a una compañera de reflexiones feministas, blanca, le decía, tú cuando te miras en el espejo, tú qué ves, y ella dijo, una mujer. Y dice, pues mira, yo no, yo veo una negra y eso hace que lo mío sea más difícil que lo tuyo. Y estos son los cultural studies, de repente hay que ponerse, hay que ser siempre humilde, en la investigación hay que ser siempre humilde. Así que como mujer blanca, investigadora, universitaria y académica, también tengo que ser prudente de que cuando estoy investigando feminismos árabes, cuando estoy hablando y esto me provoca un reto que aún tengo un apunte de respuesta personal, pero son posturas personales, no es tan fácil, o no es tan sencillo e inmediato, tengo que ser prudente porque tengo que saber diferenciar si quien está hablando es la mujer occidental o está hablando aquella persona que está velando por derechos universales. Permítanme esta frase tan grandilocuente. Dentro de Media Cultural Studies, bueno, Rhonda Hammer, Cynthia Carter, los otros libros son ejemplos, no los he leído, pero para ver de qué manera es algo tan rico que no lo acabas nunca. Chapalda Tojaldi también me gusta mucho y este libro, Gender, Race and Classics, y Media. Por lo tanto, fíjense esto que yo decía antes, la perspectiva de género, el género no es la gran variable, es una variable que intersecciona, por supuesto, con muchas otras, ¿no? Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Quisiera mostrarles ahora unas últimas lecturas, estas son de este curso académico, que son esos artículos que yo hubiera querido escribir. uno quizá no tanto, pero que me han hecho pensar que me gustan, que dices, ostras, no lo había pensado, ¿no? Y uno es de April Cobos, bastante reciente, publicaciones de impacto, no me meto en metodologías, porque las metodologías desde la perspectiva de género, pues las tres clásicas, metodología experimental, cuantitativa o cualitativa, esto es al margen, ¿no? Entonces, de repente con ella descubro un concepto, la rep culture, rep culture language and the news media. ¿Y qué estudió la autora? Cogió los dos periódicos de mayor tirada de Estados Unidos y se dedicó a estudiar en profundidad aquellas noticias en que aparecieran dos palabras clave, aparentemente solo dos, ataque sexual y violación. A ver qué pasaba. Son esas intuiciones que dices, ostras, qué apasionante, mira qué fácil, ¿eh? ¿A qué conclusión llega? Y vengo de estudios culturales, lo que acabamos de ver es la interseccionalidad con otras variables. Qué curioso. Que cuando la violación, porque hay que decirlo como es, cuando la violación la cometía un chaval de campus norteamericano blanco, el concepto era ataque sexual, una vez y desaparecía ya de la noticia. Mientras que cuando la violación, porque siempre es una violación, la cometían hombres del tercer mundo, vamos a llamarlo así, no estoy de acuerdo, la palabra era rape y además aparecía muchas veces en el cuerpo del artículo. Además de ir acompañado por adjetivos de horrorosa violación, los hombres la violaron repetidamente, la víctima, y qué bonito también, bonito entre comillas, entiéndanme la ironía. En el caso del chaval norteamericano, no era una noticia, sino que eso, muchas noticias tenían que ver con violaciones en campos universitarios. Rápidamente se disculpaba al ejecutor, era joven promesa del béisbol norteamericano y se victimizaba, perdón, se culpabilizaba a la víctima. Apareció borracha, estaba en un grupo de chicos, con lo cual rápidamente es como aquella noticia que oímos de aquellas dos excursionistas argentinas que fueron violadas haciendo una excursión porque iban solas. La culpa fue de ellas, no iban solas, iban acompañada, faltaba el varón, faltaba, de alguna manera faltaba el wasp. En el otro mundo, no, en el otro mundo violan, violan con horror, violan con fuerza, digamos que en todo caso las violaciones de, por supuesto, de algunos varones que violan, evidentemente, solo faltaría que violasen todos, pero si son blancos son ataques sexuales, eso es otra historia, lo hace más suave. Karen Boyle, otra gran autora, me merece mucho respeto, este es el artículo, este es el artículo que no sé si hubiera querido escribir porque me provoca debate, me parece muy interesante la reflexión metodológica que dices sobre los efectos en los medios. ¿Realmente las campañas feministas antipornografía basado en los efectos que provoca la visualización de material pornográfico, ese método y ese método de estudio es pertinente como argumento? Y entonces, bueno, estoy de acuerdo con ella cuando dice que no, porque lo de los efectos, es una reflexión muy interesante, y además me parece muy interesante decir, el argumento es ético, el argumento es ético, no tiene que ser de los efectos. Lo que pasa es que en algunos momentos del artículo, seguramente porque tengo que leerlo con más veces, me sitúa en una postura incómoda, lo que decía yo antes, es una investigación que no te deja, que afecta tu vida, a lo que concibes como sexualidad, de estos, uf, de sobra, tranquilo, de estos, bueno, sobre todo, este sí que me hubiera gustado, ¿eh? Porque, porque ahora le estoy dando vueltas, bueno, muchas cosas, pero una cosa es el posfeminismo, que le estoy dejando de dar vueltas porque ya he llegado a mi conclusión personal, ¿eh? Entonces, bueno, se estará de acuerdo, no se estará de acuerdo, pero para eso es el debate. Pero este, este me parece, me parece, me parece impresionante, que es que, coge, esto realmente es la eficacia y la eficiencia de la investigación cuando hay una mirada potente. La autora, sencillamente, coge, pues coge este, este programa que es de cocina, ya está, y hace una reflexión de qué manera el posfeminismo, no, el posfeminismo en el encuadre neoliberal, porque el posfeminismo surge en el marco neoliberal, nos devuelve a las cocinas, eso sí, nos coloca en sujetadores bellos, diciéndonos que es que además nos gusta, ¿eh? Bien, esa es una parte, pero nos devuelve a las cocinas, lo que pasa es que no nos devuelve a las cocinas, queremos estar en la cocina porque somos empresarias y además tenemos glamour, ¿eh? Bueno, me pareció, me pareció interesantísimo, me lo pasé muy bien leyéndolo, me lo pasé muy bien. Fíjense ustedes cómo, cómo la perspectiva de género es tan rica, ¿eh? Es tan interesante. Y entonces, desde el máster universitario en comunicación social, ¿no? Algunos trabajos que se han realizado, por supuesto, no son exhaustivos y aquí únicamente muestro algunos que he tutorizado yo. Por supuesto, compañeras y compañeros del departamento también lo hacen, trabajan desde la perspectiva de género. Aquí es una breve muestra. Con Julia Brosa trabajamos la triple discriminación por condición de mujer, condición de inmigrante y condición de trabajadora sexual. A partir, no sé si ustedes recuerdan, de unas fotografías irrespetuosas de una trabajadora sexual realizando sexo en el Raval. Y a partir de aquellas fotografías de las cuales se la tomó la fotografía, Julia hizo un excelente trabajo que después pudimos publicar. Con Claudia Bermejo hicimos un trabajo de máster sobre las diferentes maneras estereotipadas de concebir la amistad según los protagonistas fueran ambos varones, según los protagonistas fueran ambos mujeres, según si la amistad fuera entre un hombre y una mujer en el cine contemporáneo. También muy interesante, también me lo pasé muy bien. Con Yema Teixido, con Yema también afrontamos la doble discriminación. En la condición de ser mujer, mujer inmigrante en el cine contemporáneo. Y después, específicamente, abordó un caso de estudio que fue Princesas y que también publicamos. Con Daniela Fuentes, yo ya no sé si decir la cuarta discriminación. Hizo todo un proyecto de investigación, acción, que espero, sinceramente, que haya encontrado financiación en Ecuador para hacerlo, sobre las mujeres indígenas de la comunidad épera siapadee. Atención, porque épera siapadee, no he encontrado fotos específicas de la comunidad indígena épera siapadee. Entonces, puede no ser una mujer de la comunidad. Esto también no las he encontrado. que en su cuarta discriminación por pobres, por indígenas, por mujeres y por nómadas, cuando los países les obligan a no cruzar la frontera. Con Eva Gómez, estamos ahí, desde el máster, decidió hacer el salto a tesis doctoral y estamos viendo por qué cuesta llegar tanto que habiendo una representación cuantitativa numerosa de mujeres en las aulas de periodismo, son tan pocas las que se matriculan en la asignatura de periodismo deportivo, ya saben ustedes que el género no solamente afecta a la persona, los espacios están cargados de género, las disciplinas están cargadas de género y hay disciplinas y espacios masculinos. Deporte es masculino, si quieren luego hablamos, pero vamos, es como bastante obvio. Entonces, ¿por qué es tan difícil llegar? Está haciendo una investigación tanto con estudiantes para ver el sexismo interiorizado, de qué manera si tú te auto excluyes ya no llegas y haces un brindis al sistema porque tú previamente ya has interiorizado el discurso de género en tu contra. Con Paula Márquez y espero que en Brasil la pueda llevar a cabo, diseñamos una investigación sobre el white pressure model y ella quería estudiar el white pressure model, la piel blanca o el modelo de la presión a la belleza blanca, en jóvenes adolescentes brasileñas. Y bueno, espero que pueda estar en ello. Con Lorenzo Marini estudiamos el abordaje periodístico de dos diarios italianos y dos diarios españoles del caso de Thomas Beatty. Thomas Beatty es un transgender y transexual, hace reasignación de género y operación a los 18 años de mujer a varón manteniendo el aparato reproductivo femenino. Se casa como varón, por lo tanto, es un matrimonio heterosexual, se casa, hace un aparejamiento heterosexual con una mujer y él es varón, por lo tanto, vamos a decir que es pareja heterosexual. Su mujer en el momento de querer tener hijos no puede por problemas biológicos, pero él sí, porque él mantiene el aparato reproductor y de acuerdo con los médicos, pues, bueno, en el momento en que lo estudiábamos era su primer embarazo, en el momento en que conseguimos publicar el artículo, esa es otra tiranía de la situación de publicaciones, ya iba por su tercer embarazo, cual da cuenta de los tiempos. A veces publicar es más de un embarazo. Con Rafael Ventura estamos en la aventura y aquí tenemos una discusión interesantísima sobre la heteronormatividad y la homoparentalidad y los vientres de alquiler. Como feminista estoy en contra, pero necesito escuchar también a las mujeres del tercer mundo si esa manera, es decir, si ellas me interpelaran, Pilar, tú nos vas a dar trabajo o vamos a estar en clínicas, tengo esa reflexión abierta. Y estamos viendo cómo se aborda la homoparentalidad en los medios y a través de los frames y de qué manera se presentan los frames, también el espectador tendrá una idea u otra de la homoparentalidad y la gestación subrogada, otro concepto. Y luego, con mi querida María José Masanet, volví a reencontrarme con el amor, el amor romántico, la sexualidad, en las series de ficción adolescente. Yo en su momento había empezado en el tema con los serranos y no digo nada sencillamente porque sé que ella lo va a hacer si quiere mucho mejor. ¿Dónde estoy? Estoy… ¿Podría explicar, por favor? Bueno, esto es dentro… Sí, aquí a… Si a ustedes les interesa, bueno, formo parte porque uno no hace, uno en la investigación, uno no es uno, uno es siempre un equipo y es una red, ¿no? Entonces, yo estoy en concreto en critical communication. Si vuelves para atrás, sí, bueno. Critical communication, que ya como nos hemos autodefinido, somos críticos, que no significa que los demás no lo sean, pero hemos cogido la marca. Entonces, si vas a Mendoza, por favor. No, bien. No, no fue un… Bueno. Bueno, si ustedes quieren, pues en Mendoza aparezco yo con diferentes trabajos y diferentes proyectos de investigación, la gran mayoría de ellos, por no decir la totalidad, desde la perspectiva de género y también desde la perspectiva intercultural, donde también las cuestiones de género, uno de mis grandes debates que me ha hecho pensar mucho era alrededor de una noticia de mujeres periodistas, en Marillag TV, Marillag TV es un canal de televisión egipcio ya cerrado, donde eran periodistas mujeres en niqab, con el niqab. Saben ustedes que el Burka tapa completamente, ellas eran con niqab. Y era un alegato feminista. Como mujer europea feminista, he tenido que hacer un debate interno y ahí están esos dos artículos, uno ya publicado y el otro en segunda revisión, pero lo importante no es el resultado para mí, lo importante ha sido el debate interno, es decir, cómo me aproximo a esta realidad sin tomar una postura dominante de poder. Y ya, para, saliendo de aquí, clicas a la cruz y así seguro salimos. Perdón. Arriba, salir. Se ha penchado. ¿Sí? Ahora ya nos salimos de aquí. No hay manera. Bueno. No pasa nada. Oye, ¿y aquí abajo? Ah, vale, perfecto. Gracias. De todas maneras, era el cierre final. Espero que con esta presentación se pongan, o están invitados a ponerse las gafas y quienes ya las llevaran, pues vean que se puede, esto es un non-stop de posibilidades de investigación. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pilar, por esta fantástica panorámica sobre la perspectiva de género, donde hemos hablado sobre el cruce del género con otras variables, ¿no?, sobre las jerarquías de poder y la relación con la perspectiva de género, la perspectiva de género como un elemento relevante en cualquier investigación, referencias bibliográficas. Ahora pasamos a la segunda parte y, bueno, tenemos dos breves presentaciones complementarias a las que ha realizado Pilar por parte de la doctora Mercé Oliva y la doctora María José Masanet. Después de estas breves presentaciones, pues procederemos al turno abierto de preguntas y debate. Mercé, por favor. Vale, gracias. Yo voy a centrar mi breve presentación, un poco, la centraré en mi investigación personal, en mi línea de investigación y en lo que he trabajado en estos últimos tres, cuatro años, que tiene que ver con los estudios de género y específicamente con el análisis de géneros tradicionalmente vistos como femeninos y tradicionalmente vistos como bajos, es decir, dentro de la jerarquía cultural como abajo de todo. Entonces, a mí me interesan mucho los géneros del corazón, es decir, me centro en los que se llaman, los que se denominan Celebrity Studies y, sobre todo, me interesan las intersecciones entre género y clase, ligado un poco a lo que comentaba Pilar de la importancia de tener en cuenta el poder en los estudios de género y en los últimos años me he dedicado a analizar el estereotipo de la Choni que diríamos que es este estereotipo a través del cual se estigmatiza a las mujeres de clase obrera y ver cómo a través de algunas figuras de famosas como Belén Esteban o como Ilenia de Candia Shore, no sé si a alguien les suena los personajes, pues cómo se estigmatiza a este grupo social. Por lo tanto, me interesa esta idea de la clase y el género. Y, además, mi perspectiva de análisis se sitúa dentro de los estudios culturales. Pilar ha hablado un poco de los estudios culturales, pero voy a profundizar un poquito más. Es un ámbito que no solamente se interesa por el género, pero que el género es algo importante. Entonces, los estudios culturales se han interesado desde finales de los 70, principios de los 80, por géneros de la cultura mediática popular, es decir, géneros que tradicionalmente habían sido excluidos de la academia, que se consideraban demasiado banales como para ser analizados. Y se interesan por estos géneros, por estos textos, desde un punto de vista crítico, porque les interesa ver cuál es la relación que se establece entre cultura, poder, jerarquías sociales, es decir, qué papel tiene la cultura y los medios de comunicación en la reproducción de las desigualdades sociales, que sean de género, de clase, de etnia, etcétera, etcétera, pero también combinan esta perspectiva crítica con una cierta sensibilidad por la contradicción, es decir, son estudios, son autores que se fijan en cómo en los textos de la cultura mediática popular, sean películas, sean series, sean novelas románticas, cómo ahí aparecen representadas las contradicciones, las luchas ideológicas que se producen en la sociedad, es decir, no consideran que un texto mediático sea totalmente conservador o totalmente progresista, sino que siempre hay trazas, si es realmente popular, siempre hay trazas de contradicción, siempre hay trazas de lucha y, por lo tanto, se interesan por ver un poco este diálogo entre valores conservadores y valores más progresistas. Y, además, el otro elemento clave de los estudios culturales es que consideran que de un texto se pueden hacer muchas lecturas distintas, es decir, que un texto puede intentar limitar su propia polisemia, puede intentar guiar la lectura o el uso que hará el espectador de este texto y puede intentar transmitir una visión más conservadora de la sociedad, pero, al mismo tiempo, el espectador luego puede interpretarlo de como quiera. Y puede coger esas, puede estirar el hilo, podríamos decir, de estas fracturas, de estas tensiones ideológicas del interior del texto e interpretarlo de otra forma distinta y convertir un texto aparentemente muy conservador a hacer una lectura negociada y más o menos progresista. Entonces, decía antes que los estudios culturales se interesaban especialmente por estos géneros habitualmente fuera de la academia y esto tiene que ver también con un cuestionamiento de las jerarquías culturales y también tiene que ver con la idea que detrás de las jerarquías culturales hay jerarquías sociales, de género, de raza, es decir, que hay unas homologías, por coger una terminología de Bourdieu, que no hay unas homologías, hay una equivalencia entre jerarquías culturales y jerarquías de género y jerarquías de clases. Eso quiere decir que los géneros que habitualmente están, géneros mediáticos, que están abajo de todo de la jerarquía, habitualmente son géneros femeninos, tradicionalmente vistos como femeninos, telenovelas, novelas románticas, los géneros del corazón, que es lo que a mí me interesa actualmente, pero también son textos o géneros que son consumidos por grupos subordinados, por clases populares, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay esta relación y los estudios culturales de alguna forma esto lo ponen en duda, ponen en duda estas jerarquías. Precisamente, introducir estos géneros en la academia, géneros textuales, perdón por la confusión entre género y género textual, pero la introducción de estos géneros textuales en la academia ya es poner en duda un poco estas jerarquías. Entonces, obviamente, como digo, la perspectiva de género está aquí, está aquí en el centro de estos debates, por lo que decía, porque ya en los años 80 autoras como Yenant, Concherrot Brunston, como Janis Gratua y empezaron a analizar telenovelas, empezaron a analizar novelas románticas, revistas femeninas, para ver estas contradicciones, para ver cómo al final estos géneros nos hablan de cosas que son muy importantes y que son aparentemente banales, pero en realidad forman parte de esta esfera pública popular en la que se ponen en juego definiciones culturales sobre estereotipos de género, estereotipos de clase, relaciones personales, etcétera, etcétera, esa idea de que lo personal es político que es muy típico del feminismo. Entonces, mi trabajo alrededor del estereotipo de la Choni tiene que ver un poco con esto o se enmarca en este contexto de los estudios culturales. A mí lo que me pareció interesante cuando empecé a analizar este tema, empecé con Belén Esteban, luego lo he ampliado a otros programas, era ver cómo, especialmente en un contexto de crisis económica aquí en España, de repente los medios de comunicación españoles se empezaban a interesar muchísimo por esos personajes, los personajes que en realidad son un estereotipo. Entonces, encontramos realities como princesas de barrio, como las joyas de la corona, como Gandía Shore, como mujeres y hombres y viceversa, como Cámbiame, estaba Belén Esteban, estaba Ilenia, estaba series de ficción como Aida, es decir, todo un ecosistema de personajes que encajaban con esta idea de la Choni. Entonces, todos esos personajes encajaban muy bien con este estereotipo y se construía esta imagen de la mujer de clase obrera como una mujer que no tiene gusto, que es vulgar, con un estereotipo muy centrado en el cuerpo, cuerpo en el que se mostraba esa idea de exceso, de sexualidad excesiva, de falta de gusto. También la idea de la incultura, mujeres incultas que no saben hablar bien, que no tienen estudios. Obviamente, todo esto es un estereotipo que no tiene que ver con la realidad, obviamente. La idea de que son maleducadas, de que son agresivas, promiscuas, malas madres, incluso, esa idea de los personajes como la Lore, de Aida, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esas representaciones mediáticas de estas mujeres que viven en las periferias de las ciudades y que son de clase obrera era claramente negativa y nos invitaba como espectadores a posicionarnos en una posición de superioridad o reírnos de ellas, eran personajes ridículos, entrañables, quizá a la Lore o personajes repelentes que daban un poco la idea de los discursos de asco de los que hablan autoras como Skeks, como Lowler, como Tyler, que también han analizado este estereotipo pero en el ámbito británico. Entonces, la función, analizando un poco estos personajes, se podía detectar que la función real de la Choni en este ecosistema mediático era precisamente en un momento en que parecía que las fronteras entre grupos sociales era más porosa, en que la movilidad social era posible, volver a dibujar la frontera y volver a decir no, no, hay unas identidades femeninas que no tienen valor y que son incluso desviadas de la norma, podríamos decir, y luego hay unas identidades femeninas que sí que son positivas y que conectan con ese ideal posfeminista neoliberal del que hablaba antes Pilar. Exactamente, pero que son emprendedoras, que son capaces de autorregularse, que visten con gusto, que son moderadas, que tienen educación, que tienen, si trabajan, tienen un trabajo de alta calificación, por lo tanto, es como el otro lado de este ideal posfeminista neoliberal. Por lo tanto, esta figura, su objetivo principal es estigmatizar, podríamos decir, las mujeres de clase obrera y dar cobertura a ese ideal femenino de clase media, media alta, que parece invisible, que parece que no, bueno, que sea universal, pero que no lo es, que tiene que ver esto con cosas que he dicho antes Pilar, sobre cuestiones de género, de raza, de clase. Y aquí, en especial, todo este estereotipo se construye sobre la idea de capital cultural, capital cultural que quiere decir el gusto, la educación formal como riqueza, ¿no? Al final, la Choni se nos presenta como alguien que no tiene acceso a este capital cultural, pero en lugar de hacernos preguntar por qué hay una distribución desigual del capital cultural y del capital económico, obviamente del capital simbólico, lo que nos dice el estereotipo es que al final la distribución se debe a cuestiones individuales, ¿no? Estas mujeres han decidido no estudiar, han decidido no trabajar, han decidido ser como son y por tanto merecen ser castigadas simbólicamente, ¿no? Decía antes que esto es interesante que se produzca en el contexto de la crisis porque estos personajes encajan muy bien con estas distinciones tradicionales entre los pobres que merecen ser ayudados y los pobres que no merecen ser ayudados, y de alguna forma se da cobertura y se explican las desigualdades sociales en términos de elección individual no en términos estructurales. Por lo tanto, me parecía, bueno, es un tema que tiene que ver con el género pero también tiene que ver con esas otras dimensiones y que son interesantes porque sirven para dar cobertura y explicar las desigualdades sociales. Ahora bien, si bien es cierto que en general hay esta mirada un poco despectiva de este estereotipo, alguien me podría decir bueno, pero en España también parece que hay cierta celebración de esos personajes, Alguien podría decir el hecho de que Bren Esteban sea famosa quiere decir que se le da cierta cobertura, ¿no? El hecho de que pues en Sálvame se la aplauda pues quiere decir que hay algún público o que parece que en los medios se les celebra o que Ylenia se haya convertido en un personaje famoso o bueno, que haya seguidores de mujeres y hombres y viceversa y es cierto que y aquí un poco lo que decía antes de los estudios culturales y ver un poco los matices, es cierto que en España podríamos decir que hay algunos de estos programas como Sálvame como mujeres y hombres y viceversa son programas en los que el discurso es un poco ambiguo y por un lado son programas que profundizan en el estereotipo y que piden de alguna forma en mujeres y viceversa de alguna forma piden a los tronistas y a las pretendientas que encajen en este estereotipo que de alguna forma se muestren excesivas en la forma de vestir que de alguna forma entren en esta lógica de la promiscuidad o entren en esta lógica de la agresividad verbal para que encajen bien en el estereotipo pero al mismo tiempo parece que hay esta celebración esta glamurización podríamos decir de estos personajes o en Sálvame hay esta celebración que decíamos antes de Belén Esteban pero en realidad lo que pasa y aquí creo que es algo que es interesante y que es quizá difícil de explicar espero hacerlo bien ahora lo que nos encontramos es que este tipo de programas lo que hacen es utilizar un discurso populista en el que se intenta de alguna forma apelar a estos grupos sociales que se saben estigmatizados que se saben que son mirados con desprecio por otros grupos sociales y les dicen no, no para nosotros tienes valor para nosotros tienes valor en realidad el valor es económico pero lo que les dicen es para nosotros esta identidad tiene un valor y haciendo esto digamos que lo que hacen es limitar o instrumentalizar ese tipo de debates por ejemplo en el caso de Sálvame hicimos un estudio con Oliver Pérez y con Reinaldo Salud recientemente el artículo está en revisión aún ya saldrá supongo en el que analizamos los debates alrededor de Sálvame en base a un requerimiento de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia que se pedía a Sálvame hace un par de años en 2014 que cambiara los contenidos y los adaptara a la hora de protección infantil entonces el debate que se generó alrededor de Sálvame en los medios sociales en Facebook en Twitter y en el propio programa se desplazó del ámbito legal al ámbito cultural y social y un poco había el debate entre el propio programa y los espectadores que defendían el programa y de alguna forma apelaban a esta idea que detrás del requerimiento de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia lo que había era un intento de las élites de imponer jerarquías culturales cosa que es interesante porque apela precisamente a estas críticas que decíamos que hacían los estudios culturales de estas jerarquías pero por el otro lado esto cuando lo hacía Sálvame era para dar cobertura a un discurso neoliberal de desregulación es decir utilizaba estas herramientas conceptuales propias de los estudios culturales del postestructuralismo que intenta denunciar la relación entre poder y jerarquías culturales y conocimiento lo utilizaba para justificar pues eso una visión neoliberal de no hace falta regular todo intento de regular los medios es un ataque de las élites contra el pueblo esos discursos populistas que ahora Trump la extrema derecha se ha hecho suyos y por lo tanto aquí lo que vemos es como un programa como Sálvame instrumental y ese tipo de discursos los hace suyos para defender una postura que en realidad no tiene nada de progresista y en realidad lo único que hace es no potenciar o no introducir otras definiciones de qué es ser una mujer de clase trabajadora y lo que hacen es simplemente ahondar en el estereotipo utilizándolo para sus propios beneficios muchas gracias muchas gracias pasamos a la presentación de la doctora María José Masanet yo como habíamos hablado de que cada una hablaría de su experiencia personal he preparado un poco mi presentación como un storytelling en el que voy a explicar mi paso por el máster el doctorado y como llego a trabajar la perspectiva de género con Pilar que ahora llegaré a ese punto un poco de decir que yo cuando empecé el máster como las personas en teoría que vienen a la charla son las personas que están trabajando en el máster pues lo he centrado un poco empezando desde aquí cuando yo empecé el máster no quería trabajar bueno no había pensado en trabajar la perspectiva de género sino que lo que iba a trabajar era el análisis de la representación de la adolescencia en las series de ficción iba a ver cómo se representaba la adolescencia en las series de ficción teniendo en cuenta todo lo que ha explicado Merced de los estudios culturales de entender la serie no como un producto marginal o de menos calidad sino como un producto que merece ser estudiado también y quería centrarme en este aspecto y cuando empecé lo primero que me encontré es que en este amplio la representación de la adolescencia había de todo había desde relación con los padres relación con los amigos búsqueda de la identidad relación con las drogas el alcohol etcétera y era una cosa tan amplia que no sabía por dónde empezar ni cómo ni cómo llevarlo a cabo entonces hablando también con adolescentes que veían las series o con amigos que las veían vi que uno de los temas que más interesaba era las relaciones amorosas y sexuales es cómo se representaban las relaciones de amor en las series cómo 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 las llevaban a cabo cómo las resolvían etcétera entonces ya cuando acabé la tesina del máster que era sobre representación de la adolescencia cambié mi tema de estudio a la representación de la sexualidad en las series de ficción pero cuando empecé a analizarla bueno a leer sobre el tema y analizar un poco las series y a ver cómo se componían estas series me encontré con Giddens que como Pilar ha hablado de algunos autores de referencia suyos yo hablaré de Giddens que también es uno de mis autores de referencia y él decía en un libro uno de sus libros decía me puse a escribir sobre el sexo y me encontré escribiendo también sobre el amor y sobre los comportamientos específicos de los hombres y de las mujeres las obras sobre el sexo tienden a contextualizarse en los juegos de los papeles masculinos y femeninos en algunos de los estudios más notables sobre la sexualidad escritos por hombres no hay ni una sola mención al amor y el tema de los comportamientos específicamente masculinos o femeninos constituye un apéndice por tanto se trabajaba mucho la sexualidad dejando completamente fuera la relación amorosa los papeles de género bueno la perspectiva de género en general ahí volví a cambiar el título de la tesis y la cambié por representación mediática interpretación adolescente la sexualidad la relación amorosa en las series de ficción y ahí es cuando empecé a analizar las series he preparado un vídeo para que veáis cómo entra la perspectiva de género en mi estudio os explicaré un poco que hablando de lo que comentaba Mercé de coger aquellos productos que los estudios culturales han dignificado o han vuelto a meter en la academia como objeto de estudio cuando yo seleccioné física o química los protegidos y el barco que fueron las tres series que yo analicé que eran tres series adolescentes que en aquel momento estaban en antena en España y tenían mucha audiencia he de decir que tampoco era el objeto de estudio que me apasionaba más yo quería estudiar por ejemplo Freaks and Geeks series adolescentes de culto que eran las que o Verónica Mars series que me hubiera gustado analizar pero desde la perspectiva que ha hablado la Mercé tiene mucho sentido analizar aquello que la audiencia está mirando trabajar con aquellos productos que ellos les atraen con aquellos productos que ellos comparten su tiempo y los que están consumiendo entonces seleccioné estos tres productos fisicoquímica los protegidos y el barco y dentro de fisicoquímica además seleccioné las relaciones amorosas que a ellos les gustaban más no aquellas que yo consideraba que estaban más bien construidas o menos sino aquellas relaciones que los adolescentes consideraban bueno con las que sentían más empatía y con las que compartían más tiempo y no las podremos ver ahí está receteando está receteando yo he traído mi portátil ah vale porque quería poner el fragmento pero si no puede ser paso ¿no está ahí? no l'hem reiniciat l'hem reiniciat gracias yo no he reportado pero siempre está allá ¿no? si no lo explico ya está ¿está ahí? hasta ahí ¿por qué has puesto POF? no bueno bueno cuando analizaba las series me encontraba en fisioquímica en la relación que a ellos más les gustaba que eran Ruth y Gorka me encontraba con escenas como esta bueno nos encontrábamos porque ahí ya estábamos Pilar y yo en la aventura de analizarlo tu canal tv lo vas a ver como me pones sudadita pero es masqueroso tío en serio en serio no me puedes decir algo más agradable ¿y tú por qué has estado de morros? es que todavía no me has dicho nada de tu regalo de cumpleaños pero tronca si sabes que me ha encantado ¿qué más quieres que te diga? no sé un gracias un eres la mejor un simple te quiero pero no esas mariconadas no se dicen eso se demuestra mira como te lo demuestro no esas mariconadas me las oílas de vez en cuando me gustaría escucharlas por lo menos una vez ¿a qué viene este numerito? Gorka tú me quieres ¿pero a ti que te ha dado? pues me ha dado que estoy hasta las narices de serio la que lo da todo y tú el que calienta todo el colegio ¿que yo qué? Clara me ha dicho que te vio ella en plan baboso con Laura eso es verdad y tú vas la crees a ella y a mí ni me preguntas puta madre no no, no, no no te estoy diciendo que me la crea pero Gorka tú no me no me demuestres ¿que yo qué? ya sabes lo que te digo que te den que ya si quieres vete con tu puta mamá y te apostiza que te cuente cuentos que tienes hasta las pelotas estas escenas que no eran puntuales sino que se repitieron durante tres temporadas lo que hacían era presentar una relación de maltrato psicológico del chico hacia la chica que fue la relación principal de la serie y los personajes que más gustaron a la audiencia por tanto muy preocupante estas escenas se combinaban con escenas aún más agresivas donde llegamos a ver cómo se humillaba el cuerpo de la propia de la mujer delante del chico como esta después de una ruptura la chica para recuperarle hace un estricio esto es mal de la puta cabeza ahora ahora vale estamos mejor sin ella y tengo que disfrutar el espectáculo ¿qué es la mierda? me voy a dejar el automóvil ¿pero tú estás mal de la cabeza o qué? pues te lo tengo de grabar este momento va para la posteridad si estas imágenes nos alarmaban cuando las veíamos cuando las analizábamos más nos alarmaron los discursos de los jóvenes sobre estas representaciones es decir como ya ha dicho Pilar hay relaciones de poder cuando se trabaja el género y se ve esto aquí se ve que hay una relación de poder como ha dicho también Merced aquí ya observábamos que había diferencias de género que había una relación de poder y que había una relación de violencia de género cuando vimos los comentarios de los adolescentes aún nos alarmamos más frente a estas escenas los adolescentes decían yo voy a esperar un poco más ahora mismo se le ve como tal a Gorka como un chico malo pero creo que en el fondo sí que quiere Ruth y que lo que acabará demostrando tarde o temprano no se puede ser tan malo debe tener malos rollos en casa o por ejemplo después de la escena del estrictis decían Gorka mola solo que Ruth es un poco su normal por no ver de qué pie cogea habrá que ver cómo sigue el personaje pero como la vida misma aquí todo el mundo va por lo que le interesa y punto de hecho lo que veíamos es como la víctima era convertida en culpable y veíamos también que los mensajes recaían sobre la víctima como bien pasa también como bien ha dicho Mercé con las chonis si de hecho miramos un fórum de uno de estos programas de telerealidad del Sálvame o de Mujeres Hombres y viceversa observaremos como tanto se habla de chonis como de quillos pero sobre quien recaen los mensajes es sobre las chonis normalmente de hecho había más comentarios como el que dirá ahora que es no sé cómo se puede denigrar así una persona de hecho es ella quien se denigra y no la denigra el chico porque se olvidaba toda esta lluvia de agua fina de maltrato verbal que estaba sufriendo el personaje femenino porque los adolescentes que eran los consumidores de la serie en ese momento no entendían el maltrato verbal como un maltrato del chico hacia la chica pero además y el punto que después hemos trabajado más cuando hemos seguido trabajando con la serie es cómo los adolescentes utilizaban los mitos del amor romántico para defender estas violencias es decir cuando después de estas escenas de violencia el chico mostraba su parte sensible para volver a recuperar a la chica que diríamos que sería el triángulo de la violencia donde hay una bueno hay tensión primero que la hemos visto aquí después agresión en la que la chica humilla el propio cuerpo por el chico porque él la ha estado maltratando la ha humillado la ha hecho perder la seguridad etcétera después de estas escenas de tensión y agresión venía la luna de miel y era cuando el chico en la serie mostraba su parte sensible y se reconciliaba con la chica después de esto los discursos de los foros eran a ver es que contra el amor no se puede luchar si Ruth quiere a Gorka que le diga que cambie y que vuelva con él y si él la quiere de verdad lo hará porque estar con Cabano porque sí que es otro personaje no o desgraciadamente no podemos evitar enamorarnos de alguien aún sabiendo que no nos conviene cuando te enamoras no sabes el por qué si alguien me puede decir las razones de por qué se ha enamorado de cierta persona es que realmente no siente amor Ruth conoce al otro Gorka al Gorka que está ahí y que algún día saldrá y por supuesto que ella era la encargada de sacar a base de vivir el maltrato como vemos aquí se apelaba a la media naranja al mito de la media naranja están hechos uno por el otro si lo dejaba escapar iba a quedar sola al mito del amor cambia a las personas al poder del amor el amor todo lo puede por tanto si él la quiere cambiará por ella son una serie de mitos del amor romántico que con Pilar hemos trabajado mucho y que de hecho como se puede comprobar son muy peligrosos porque vivimos tres temporadas de maltrato de violencia de Gorka hacia Ruth y durante estas tres temporadas la audiencia que se creía inmune a este maltrato lo vivió como si fuera la propia Ruth cambiando de opinión así como cambiaba y como se construía el triángulo dentro de la relación cuando había tensión la audiencia se indignaba cuando había agresión la audiencia se enfadaba y pedía que rompieran la relación y cuando Gorka mostraba su parte sensible la audiencia se apiadaba de él y hacía énfasis bueno, apelaba a todos los mitos del amor romántico para volver a reconstruir la relación he de decir que yo no era partidaria de fisicoquímica cuando la empecé a analizar pero he de decir que después de verla sí que lo era porque como bien dice Merced son productos que se han criminalizado mucho o no se los ha dejado entrar dentro de la academia y que tienen mucho valor son productos que para poder criminalizarlos primero hay que analizarlos entonces cuando yo analicé fisicoquímica vi que realmente esta relación estaba ayudando a los adolescentes a crear discurso a discutir a poner en duda todos estos mitos del amor romántico no he traído ejemplos pero hubo un punto en que la relación en que los momentos de luna de miel desaparecieron de la relación y empezaron a ser un maltrato más intenso en este punto es cuando los adolescentes en el foro que era lo que yo analizaba dejaron de hablar de mitos del amor romántico y empezaron a romperlos y empezaron a decirnos es que aquí no nos engañan el amor no cambia a las personas o esto es violencia no deberíamos estar con un chico así o cualquier mujer puede caer en esto porque en este punto es cuando fueron conscientes que ellos habían vivido el proceso como si fueran la propia Ruth muy interesante lo digo yo pero bueno analizamos otras dos series Los protegidos y El barco pero estas dos series apelaban continuamente bueno se regodeaban dentro de los mitos del amor romántico y por tanto la audiencia en ningún punto los ponía en duda ¿qué quería resaltar yo dentro de este tema? yo trabajé con joven bueno con adolescentes con series de ficción adolescentes y con la representación de la relación amorosa y la sexualidad y como he dicho sin poder alejarme nunca de la perspectiva de género porque estaba allá y no se podía dejar fuera dejarla fuera era perder el componente crítico también yo lo que quería resaltar con esto es bueno ahora me he perdido cuando he puesto el papel el papel y más mareado bueno lo que quería resaltar es la necesidad de trabajar con estos materiales con estos productos que son más de cultura popular también el trabajar directamente con adolescentes que es muy complicado hay que tener en cuenta cuando trabajamos estos temas que son temas sensibles con cualquier persona que los trabajemos vamos a tener que trabajar que hacer unos protocolos muy complicados éticos para poder trabajar con ellos porque realmente les estás hablando sobre sus creencias sobre su manera de vivir la sexualidad sobre su manera de vivir el propio género por tanto es muy sensible y se tiene que que hacer unos protocolos muy complicados pero también quería decir que hay otras maneras de trabajarlo que es lo que nosotras ahora nos gustaría hacer que es trabajarlo directamente con trabajar el género la comunicación y en este caso las series directamente con los adolescentes haciendo un tipo de investigación que sea más investigación acción es decir cuando yo acabé la tesis cuando acabamos la tesis porque yo digo acabamos porque la hicimos entre todos porque es verdad que yo al no haber pensado nunca en la perspectiva de género yo un pilar muy importante fue pilar en mi tesis porque ella me aportó toda la perspectiva de género todas las lecturas a leer todo este componente que yo no tenía por tanto lo que creemos ahora es que al acabar la tesis una tesis muy teórica muy académica ya lo dije el otro día lo que nos encontramos es que era una tesis que podía servir ir más allá que podía hacer este componente que intentamos buscar ahora en la investigación en la academia que es tener un impacto social real y era que vimos que con las series se podía trabajar con los adolescentes para intentar romper estos mitos del amor romántico para intentar trabajar el género bueno cualquier perspectiva desde lo que decía pilar ahora de la heteronormatividad hasta la homonormatividad todos estos componentes se podían trabajar con series de ficción y adolescentes y diré para acabar que es que me ha apuntado cosas que han dicho ellas y las quería ir resaltando que es imprescindible ponerse las gafas del género en cualquier investigación que hagamos pero también es importantísimo que se la pongan los hombres porque solo nos las ponemos las mujeres y es yo bueno la mayoría de mis referentes a la hora de trabajar el género son mujeres y esto no es casualidad es porque los hombres no lo están trabajando yo a la hora de buscar un tribunal para mi tesis me encontré que casi todas las personas que lo trabajaban en el tema eran mujeres claro para cambiar esto o sea lo que ha dicho Pilar cualquier tema de comunicación se debería trabajar desde las perspectivas de género también eso no quiere decir que otras se queden fuera pero se debería trabajar y esto conlleva que todos lo trabajemos y mi toque positivo final siempre me gusta hacerlo es que queda mucho por hacer porque realmente a mí me sorprendió ver estos comentarios en los foros de adolescentes de la serie pero también quiero decir que en los últimos 10 15 años hemos pasado de hablar tanto en esta universidad como a nivel más general de heteronormatividad hemos pasado de hablar de heteronormatividad a hablar de homonormatividad y esto es muchísimo también quiero decir que somos unos cuantos que estamos trabajando lo que lo estamos haciendo día a día y que estamos haciendo que la comunicación se trabaje desde el género desde Rafa Ventura que esto que ha cambiado desde la heteronormatividad a la homonormatividad pero desde que yo voy a una clase y planteo estos estos conceptos y no crean duda porque ya lo saben los estudiantes de de la carrera y por último como ya lo ha dicho Pilar la perspectiva de género no es solo que se deba trabajar y que la estemos trabajando y que esté cambiando sino que es un requisito para los proyectos de investigación y todos lo tenemos que tener en cuenta de hecho hay muchísimos proyectos europeos cada tres meses sale uno con la perspectiva del género y de hecho muchos centrados en el género no solo que tienen la perspectiva sino que están centrados y como ya no me queda tiempo que de hecho ya me ha pasado pues lo dejo aquí gracias Muy bien muchísimas gracias a las tres yo creo que ha habido hay tema para charlar ahora abrimos un turno procedemos a un turno abierto de preguntas hay temas que yo creo que han atravesado al menos dos de las de las presentaciones cuestiones como los cruces entre género y clase social la importancia de la recepción que a veces se puede sorprender para bien a veces para no también el ámbito de las relaciones amorosas y los roles masculino femenino en ese contexto la investigación acción también bueno hay muchos temas que yo creo que han estado ahí sobrevolando las presentaciones en general sea sobre esto sobre lo que os interese por favor abrimos un siempre se repite esto abrimos un turno abierto no mira que venía de casa diciendo no repitas lo de abrir turno abierto turno abierto de preguntas quien quiere empezar estáis seguros seguras estas oportunidades pasan pocas veces si por ahí maria josé maria josé maria josé masanet bueno yo hice lo mío fue un poco diferentes pasos primero para decidir las series para decidir las parejas a analizar dentro de las series bueno el objeto la muestra para decidirlo lo que fui es a a 15 institutos de barcelona de los de todos los distritos de barcelona creo que son 13 ahora no me acuerdo y hice como bueno fue una muestra estratégica porque quería institutos públicos privados y concertados privados solo uno porque hay muy hay pocos pero para que fuera un poco estuviera un poco baremado así y entonces ellos me dijeron a ellos les pasé un cuestionario sobre las series que miraban sobre qué personajes les gustaban más por qué les gustaban por qué no los que les gustaban menos y a partir de esto analicé las series y lo que hice después es para analizar los discursos de los jóvenes fui a los foros de fans de las series por qué porque en principio en un primer momento iba a hacer un focus group pero por el por el bueno pues por el mismo hecho de que los el tema es sensible y en la adolescencia cuesta mucho de trabajar decidí al final trabajar con foros de fans porque allí ellos ya estaban discutiendo sobre estos temas y cada día que yo analizaba una escena de una una trama ellos a la tarde ya estaban comentándola y en el mismo acto ya estaban hablando sobre esta escena en internet entonces allí ya tenía bueno no sé si analicé como ocho mil comentarios que había ya muchísimo comentarios centrados en estas parejas exclusivamente había otras relaciones pero no las analicé entonces esto lo que me hizo es perder datos porque perdí en primer lugar la edad o sea entiendo que eran jóvenes y adolescentes porque eran unas team series y claro lo cogí desde este punto de vista pero perdí la edad perdí el género de los participantes del foro y no sé bueno y también tuve que eliminar las fechas bueno todo todo lo que pudiera identificarlos entonces claro perdí información a la hora después de hacer los artículos así que me la piden y digo pues no la puedo tener pero pero creo que eso enriqueció mucho porque eso le dio mucha espontaneidad a los discursos a las discusiones no había una mirada adulta de hecho ya habían acabado los foros por tanto yo ellos no sabían que yo estaba allí porque ya estaban cerrados entonces no había no había ningún condicionante que les hiciera cohibirse y no hablar sino que hablaban libremente y y esto claro yo creo que es muy enriquecedor lo que pasa es que como he dicho antes es muy difícil trabajar con datos de adolescentes está muy ahora está mucho más limitado entonces yo he tenido que reescribir todos los comentarios con otros idiomas para que me los puedan reconocer porque yo puedo dañar su imagen porque yo estoy hablando de bueno de actitudes machistas de y claro esto puede dañar su imagen virtual aunque yo bueno digital aunque yo no sé su nombre los puedo dañar entonces ha sido complicado un poco o sea me gustaría haber tenido más tiempo para hacer entrevistas y así pero claro yo si lo hubiera hecho directamente con adolescentes me hubiera gustado también hacerlo hacer un proceso etnográfico en el que hubiera entrado con ellos y hubiera compartido más tiempo por tanto hubiera creado confianza y no fuera hacer un focus group y ya está esto es un poco la explicación ¿más preguntas? ¿más preguntas? Ana vale no yo como ministra tengo mentira pero yo sé un poco qué opináis del informe y de la percepción pero más que de eso qué opináis sobre el feminismo porque es una cosa que yo tengo mis ideas pero no lo tengo claro justo en relación al artículo al trabajo de Karen Boyle es que claro aquí voy a hacer casi no sé si te voy a ayudar a pensar te voy a expresar también mi propia postura personal pero pero es personal no para mí no deja de ser una exhibición y una cosificación del cuerpo femenino eso por un lado el empoderamiento a través del sexo también lo he leído pero mi postura es que necesito me ayuda a pensar el concepto de violencia simbólica de Bordier entonces cuando uno ha interiorizado el mensaje del que está por encima y lo hace propio el que está por encima aparentemente ya deja de estar y uno ha interiorizado sus propias cadenas y entonces no puedo dejar de ver esto desde el concepto de violencia simbólica y luego además colocándome en otro en otro aspecto meta una exaltación occidental de la conducta sexual del comportamiento sexual porque una cosa es la sexualidad y otra cosa es el comportamiento sexual la conducta todo aquello yo siempre explico todo aquello que se puede hacer en un programa en que te explican cómo hacerlo tiene menor relevancia para el ser humano en su construcción que no algo que te obliga a pensar a repensar en el otro podemos debatir seguramente la idea es debate abierto no convencernos porque estas conversaciones han tenido bueno no nos convencemos pero sin embargo eso me parece me parece de otro aspecto desde otro punto de vista muy enriquecedor porque mientras que digamos que de alguna manera para que se me entienda machismo es en singular y es uno feminismo es en plural y es múltiples entonces cuando lo complejo es plural es que es bueno y el debate está abierto cosa que curiosamente la visión machista lo utiliza para criticarnos pero si no os ponéis ni de acuerdo vosotras quien ha dicho que nos tuviéramos que poner de acuerdo porque tenemos que ser idénticas así que dentro de esa parte tampoco me siento me siento incómoda veo la parte buena eso por un lado del debate del sentido del debate postura personal yo la verdad es que no no le veo la gracia al asunto sé que hay hay directoras directoras mujeres de cine porno que lo hacen de otra manera estéticamente también eso tiene su cuota de valor pero yo apelaría al consumidor ahí me parece que el protagonista clave es el consumidor pero vamos el de la Calen Boyle si te lo quieres leer y a ver a qué conclusiones llegas ahora me haces pensar en un libro que leí muy interesante no me acuerdo de la autora periodista británica que hace un repaso de todo de esto que se ha puesto ahora de moda la barra de bailar la barra para seducir a tu marido bueno tenemos la robótica japonesa ojo con la robótica japonesa porque ahora ya no va a hacer falta enfrentarse al otro y mostrarse al otro y hacerse entender para el otro porque tendrás la muñeca virtual objeto de deseo sumiso total ¿no? esto se nos abre un mundo y entonces ella Natasha Natasha Walters bueno si te interesa te paso y ella era muy crítica ella hablaba de la cultura pornográfica de la cultura no de un concreto de una cosa entonces decías hombre cultura pornográfica empezabas a leer capítulo primero que si esto luego que si lo otro y dices ostras vamos a pensarlo bueno bueno es uno de estos debates no sé si irresolubles pero es lo que decía Pilar sobre los feminismos en plural y aquí es interesante también como se habla de esta perspectiva por ejemplo la prostitución con distintos lenguajes por un lado está el lenguaje del trabajo de la elección libre del empoderamiento que decía Pilar de la profesión que se ejerce ese discurso que de hecho conecta con ciertas ideas pues feministas yo creo ¿no? es verdad hay una compañera en la facultad de derecho que según ella los datos de tratas de blancas no son verdad o sea ella lo argumenta académicamente y tal y este debate lo tenemos abierto con ella porque ella dice no es una opción libre y personal y no la trabajadora sexual es un mito es un mito de que sea trata de blancos o sea trata de inmigrantes y tal ¿no? no pero si lo lo entendemos como trabajo desde el marco del trabajo entonces el debate es esto ¿no? lo tenemos que legalizar la seguridad social los impuestos ese tipo de elementos ¿no? y luego está el otro elemento que es la violencia contra las mujeres la cosificación hay una activista que se llama Sonia Sánchez que hablaba de la prostitución como una violencia una violación de los derechos de las mujeres empobrecidas en el sentido de que ¿qué quiere decir elección? ¿no? en determinados momentos con lo cual bueno es de alguna manera que es más digno limpiar la casa de otra persona que utilizar el cuerpo para el sexo entonces claro es que es muy complejo porque es lo que decía Pilar antes es hablar desde una posición de mujer que no tiene el problema económico y decirle a la otra mujer lo que tiene que hacer ¿no? entonces claro yo sí que aquí creo que también hay debate bueno igual como antes cuando hablaba Pilar de lo de los cuerpos transas que cuando fuimos a la charla que él dijo lo de bueno que con qué derecho los padres cambian el sexo a los hijos tan pronto sin dejarles que ellos crezcan y después salió un padre en la charla y dijo claro pero es que muchas veces ellos incluso lo tienen más claro que nosotros ¿sabes? y también con qué derecho los padres de los hijos que están dentro del binarismo y no se tienen que posicionar nos viene a decir a nosotros que no posicionemos a nuestro hijo en el binarismo y lo hagamos vivir esta situación tan complicada durante años y años ¿no? que es como bueno claro la situación la están viviendo ellos entonces rico es que no no hay normas no hay la norma todo hay que pensarlo y repensarlo ¿no? en el caso concreto de la gestación subrogada a mí un libro que me abrió un concepto y me gustó mucho además escuché a la autora y me pareció excepcional una humildad brutal porque el libro es maravilloso que es la Arlie Hochschild la mercantilización de la vida íntima ¿no? y entonces ella dice presento a mis alumnos un anuncio y es el anuncio de vendo mi virginidad tengo que pagarme la carrera y la pongo a la venta entonces claro hace el debate con los alumnos pero bueno ¿cómo es posible? pero ¿qué es esto? y tal ¿no? ¿cuál es el debate? que no hay becas que no hay becas pero si hubiera becas todo acaba siendo mucho más complicado donde de alguna manera la estructura del poder se escapa y nos enfrenta y nos confronta y nos enfada y nos ve pelear y entre tanto el mercado sigue entonces la perspectiva a mí me permite distanciar y decir ¿aquí quién gana? porque siempre hay alguien que gana y lo de los WASP también fue un descubrimiento que me ayudó mucho ¿alguna pregunta más? no sé si tenemos cinco minutitos para dejamos aquí más preguntas yo espero que les haya resultado útil y que vayamos todos con las gafas con la idea de que sean lentillas y si en algún ratito hay gafas de sol uno se las quita bueno tampoco se acaba el mundo pero bueno muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos